Infiniti Q60 Para realizar las maniobras de esquiva y slalom del Q60 utilizamos dos unidades distintas, ambas con el motor de gasolina 2.0 turbo de 211 caballos y asociadas al nivel de equipamiento premium, el más sencillo de los dos disponibles. Con la primera de ellas, la de color gris oscuro, realizamos únicamente la maniobra de esquiva, ya que al golpear un cono a 46 km por hora en una de las últimas pasadas, entró en funcionamiento el sistema que eleva automáticamente el capó en caso de atropello. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones del manual de usuario, inmovilizamos el vehículo y llamamos al servicio de asistencia de Infiniti. Más tarde, en el taller oficial, nos comunicaron que el procedimiento habitual en estos casos era la sustitución de los dos cartuchos pirotécnicos encargados de realizar dicha función. Con la segunda unidad, de color negro, realizamos la maniobra de slalom sin ningún tipo de problema. Maniobra de esquiva 75 km por hora es la velocidad máxima a la que hemos conseguido superar la maniobra de esquiva de manera correcta. Una velocidad más baja que con un Audi A5 Coupé y un Mercedes-Benz Clase C Coupé. A pesar de ello, las reacciones del coche fueron siempre muy seguras y progresivas, el balanceo de la carrocería muy contenido y el control de estabilidad muy restrictivo. A 76 km por hora no fuimos capaces de completar la maniobra porque el deslizamiento de las ruedas era mayor, pero sobre todo porque la dirección se endurecía mucho al realizar movimientos rápidos sobre el volante, impidiendo de esta manera girar a tiempo para entrar en el último tramo delimitado por los conos. La sensación que nos dejó el coche es que si no fuera por ese endurecimiento excesivo de la dirección, podría haber completado el ejercicio a más velocidad, pues el chasis mostraba una buena capacidad para cambiar de trayectoria. Slalom. En el slalom se repiten prácticamente las mismas reacciones que en la maniobra de esquiva. El coche avanza de manera ágil y segura y con un balanceo de la carrocería muy contenido. Al aumentar ligeramente el ritmo, el control de estabilidad actúa de manera muy restrictiva, reduciendo notablemente la velocidad a la que circula el vehículo. Como este ejercicio requiere movimientos más pausados sobre el volante, la dirección no se endurece tanto y resulta mucho más agradable.